Story time de cuando mis videos eran bien virales y ahorita no llegan ni a las 10.000 vistas Acompáñame a contarte este story time mientras le preparo lunch a Tana Y pues así como les cuento, mis videos hace aproximadamente un año, un año y medio eran súper virales Hasta el día de hoy todavía no entiendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal, pero así fue Recién había comenzado en TikTok cuando mis videos empezaron a hacerse súper virales y yo pues estaba bien contenta TikTok fue la segunda red social que yo empecé, así que pues me sentí bien contenta la verdad Porque dije wow, pues en verdad les gusta mi contenido y eso me animó a abrir mi cuenta de Facebook, de YouTube Y la verdad que pues no me arrepiento porque me fue súper bien ahí también Pero ya después de eso no recuerdo si dejé de poner videos porque fue cuando tuve la cirugía de la manga gástrica O no sé qué pasó que dejé de subir contenido, sí subía pero no mucho Así que después empezaron a bajar mucho mis vistas Hasta el día de hoy he hecho todo, la verdad que no entiendo cómo pues volver a subir las vistas No entiendo por qué Y fíjense que muchas chicas que tienen demasiados seguidores me siguen y pues sí me da como una pena Porque imagínense ellas todos los días obtienen sus miles de vistas Y yo pues la verdad que ni a 10 mil llego ya Y sí me da como un poquito de pena pero en todos modos yo día a día pues sigo No me rindo, a veces me pregunto que si esto vale la pena Pero como creadora de contenido les digo que en TikTok es donde más llegan colaboraciones Yo puedo tener un millón, casi dos millones en YouTube Pero ahí es muy raro que me lleguen pues las colaboraciones Así que pues por eso aquí estoy echándole ganas No me voy a rendir, muchos de ustedes me preguntan qué pasó porque ya casi no tienes vistas Pues yo también quisiera saber lo mismo, la verdad que no sé Se ha hecho de todo, pero no sé Fíjense que les voy a contar algo que yo creo que jamás le he contado a nadie Yo ya estaba en ese punto de darme por vencida, de que ya no me importaba Simplemente estaba subiendo mis videos porque sí, dije pues a ver si vuelven a pegar Pero no es como que yo estaba tomando TikTok como una, algo en serio Así que pues así estaba poniendo mis videos como siempre No agarraban vistas más que mil o así Y ya en una de esas adivinen qué Que me contacta una compañía que quiere trabajar conmigo Y es la compañía, una compañía que yo la verdad me gusta mucho Más que nada a mi esposo le encanta Y esa compañía fue la compañía de Fusco Ellos me hicieron volver a creer en mí En volver a pues en creer en mí Porque yo no creía en mí Yo dije no pues a quién le gustan mis videos Y ni siquiera llego a las mil vistas Ellos llegaron, me ofrecieron Y me ofrecieron una oferta demasiado, demasiado buena Que yo estaba como wow Y yo estaba haciendo videos gratis Las personas que querían colaborar conmigo se acercaban a mí Y yo nada más agarraba el producto así gratis Y no les cobraba nada Entonces cuando ellos se acercaron a mí Me ofrecieron una cantidad muy buena Trabajé con ellos dos veces La primera vez se me hizo que me pagaron muy bien Ahora imagínense la segunda vez mucho mejor Así que yo en ese momento pues me quedé pensando Como pues si ellos se acercaron a mí Es una compañía muy reconocida Me ofrecieron muy buena, muy buena Muy buen dinero ¿Por qué estoy trabajando gratis? ¿Por qué no les estoy cobrando nada a las otras compañías? Simplemente me daban su producto gratis Y eso es todo Y pues así como les decía Ellos hicieron pues que yo me cuestionara De si mi trabajo en verdad valía algo Ya desde ese entonces empecé a cobrar los videos Ya en realidad no hago nada gratis Suena cruel chicas Pero pues tu tiempo, tu trabajo cuesta Las únicas cosas que yo hago gratis Es como cuando agarro un producto de TikTok Ellos me los mandan Y se supone que pues si yo vendo Voy a ganar dinero y etcétera ¿Verdad? Ustedes ya saben eso Así cuando no tengo muchas vistas Las compañías aún se siguen acercando a mí Y me pongo a pensar Imagínense todas las personas Que tienen millones de vistas Millones de seguidores ¿Cuánto dinero no ganan? En todos modos hay que seguirle echando ganas Si no tengo suerte Pues no sé A veces me he cuestionado Si mis videos en realidad les gusta a la gente O no les gusta Porque no están pegando Pero después me pongo a pensar Que pues tal vez aquí no están pegando Pero en YouTube sí El tip que yo les voy a dar Chicas y chicos Si ustedes no están pegando En una red social Cálenle en otra Tal vez ahí no tienes suerte Yo siento que en TikTok es cuestión de suerte Mucha gente me ha dicho ¿Cómo es que le haces para pegar en YouTube? Yo nomás no puedo Y yo les digo ¿Cómo es que tú le estás haciendo para pegar en TikTok? Yo no puedo Y muchos de esas personas me han dicho Es que TikTok es la red más fácil para conseguir seguidores Y yo les digo Pues para mí no lo es Yo tardé muchísimo tiempo en la misma En los mismos números En conclusión Como dice un audio por ahí que escuché hace poquito Aunque tengas nomás un seguidor Alguien que te está viendo ahí Yo voy a seguir subiendo mis videos Echándole ganas Tal vez un día de estos pedimos suerte Que vuelva a pasar ¿Verdad? Que este me vuelva a servir al otro video No sabemos Pues aquí Si te quedas hasta aquí Recuerden que pues yo les comparto Pues ideas para que le eches la noche a tus hijos Les comparto vlogs Ideas de comidas para niños de 2 años Y próximamente para niños Otra vez de nuevo Voy a estar subiendo de EBLW Espero que les haya gustado este lunch Como ven aquí le puse manzanas Arroz blanco Unos bonsons que son de cilantro con pollo Están bien deliciosos Y les voy a estar agregando aquí un queso Le voy a poner aquí el sello de Mickey Mouse Así se ve bien bonito Aquí mismo voy a estar agregando unos pistachos Así Le voy a estar agregando uno de estos Para postrecito Y si les gustó esta lonchera No se les olvide pues Ayudarme a compartir A ver si un día de estos Me da la sorpresa de pegar ¿Verdad chicas? ¿Por qué no? Hay que seguir echándole muchísimas ganas No se den por vencidas Ya es tarde Mi mamá me está esperando afuera Porque ella se lleva a los niños Pero déjenme apuro aquí rapidito Ay, ay, ay Que tengan un excelente día Ya solamente lo voy a poner en esta bolsita Que tengan buen día Bye Feliz miércoles Vamos a empezar a preparar la lonchera de Tana Con la ayuda de Tana Así que acompáñanos Y bueno hoy vamos a estar usando esta loncherita Que la verdad que teníamos rato ya no usándola Vamos a estar haciendo unas tostadas francesas Pero así enrolladas Aquí ya tengo pues mi mezcla Que las vamos a estar rellenando de fruta Así que ya tenemos aquí lista la fruta Vamos a empezar a aplastar el pan Ya Danita me está ayudando a picar la fruta Lo va a cortar en cuadritos así pequeñitos Para poder ponerlo adentro de los rellenos De las tostadas francesas Y vean este cuchillito se lo compré a Noah Es de plástico Y pues también para que ella lo use también Muy bien Ya en lo que Tana está preparando eso Yo voy a empezar a rellenar nuestro pan Que ya está bien aplastadito Con nuestra avellana y chocolate sin azúcar ¿Estás emocionada hoy para tu entrenamiento el día de hoy? Sí ¿Está empezando a gustar mucho o no? Sí ¿Tú estás lista a ir? No Estoy ansiosa Tengo que encargar a Noah Eso me pone triste Sí pero la otra vez me lo llevé Porque papá me acompañó Noah puede correr No necesitamos a ir Quiero que vayan porque que necesito que practiquen Y les ayuda también a ustedes a actually be a PC Ya Tana me tiene ahí la frutita bien picadita Así que la vamos a poner a empezar a poner aquí en el pan Para poder rellenar estos rollitos Que si no los han probado tienen que probarlos ¿Son muy chicas? Sí ¿Demasiado o poquito? Más que demasiado Gracias Ya está empezando a enrollar los rollitos Los rollitos Y después ya que los estamos enrollando Vamos a ponerlos en la mezcla que preparamos ¿Se acuerdan? Con huevo, leche También va a poner El sartén Aquí en Mantequilla Esta es nuestra mezcla La vamos a Aquí en nuestro burrito Vamos a hacerle nuestro burrito Lo vamos a embarrar aquí Y después lo vamos a pasar al sartén Un burrito con Con fresa Coméntenme si ustedes los han hecho Porque yo sé que varios de ustedes me han comentado Que ya los hicieron Están bien ricos Así que coméntenme Y lo puede rellenar con cualquier fruta ¿Qué te vas a llevar de fruta, Dana? Los fresas que corté Y arándanos Arándanos Frambuesas Esas se llaman frambuesas ¿Qué tema quieres hoy? Tenemos distintos personajes Y no sabemos cuál llevarnos Así que ¿Quieres el blue? Ok, aquí está el blue ¿Qué quieres? Tenemos dos termos de blue Este y este Este ¿Este? Sí Ok Y ya cada rollito Lo tenemos que voltear por cada lado Hasta que quede bien doradito Y pues que se cocine el huevo Porque recuerden que es huevo Y no lo queremos comer crudo Ya quedaron listos nuestros rollitos Vean que delicioso se ve esto Y ahora vamos a cortarlos Y ahora mi mamá lo está cortando Porque yo no puedo usar cocheos Ay, está muy caliente Creo que tenemos que esperar Pero básicamente Así quedarían ya rellenitos Ya rellenitos pues de la nutella Y de la De la nutella De la avellana Y de la Fresa Vamos a estar agregando aquí Y vean qué puntos se ven Voy a empezar aquí a decorar con estos anillos que tengo de blue Ella se quiso llevar con el tema de blue Hoy es miércoles Las niñas salen temprano Así que solamente llevan algo como un snack Digamos Ya para el último espacio que tenemos Voy a agregarle Quiere pistachos y almendras Así quedaría esta deliciosa lonchera Para mi dana El día de hoy Obviamente que le vamos a empacar su lonchera aquí en esta bolsita que tenemos de blue Y pues ya ahí va a ir su notita y sus antenas para las manos y su termito con agua Recuerden que si les gustó este video no se les olvide compartirnos así llegamos a más personas Gracias dana por tu ayuda y que tengan un excelente día Bye Feliz jueves Vamos a preparar la lonchera de danita Hoy vamos a estar usando esta lonchera morada que está bien grande Y mi mamá me va a pagar my little pony Hoy vamos a estar haciendo con el tema de my little pony Así que comencemos Queremos poner un sándwich a danita aquí Y ahorita estoy coloreando los bear cutters de my little pony Con tus plumones comestibles No se les olvide son comestibles No son plumones Plumones regulares Por lo mientras yo le estoy preparando aquí el sándwich Le vamos a estar preparando su sándwich de jamón Vean de este jamoncito que es nuestro favorito Y pues ya solamente le voy a agregar pues mayonesa Y Spring Mix que nos encanta esta lechuguita My little pony gives me a lot of memories back then when I was a kid Me and Kimmy used to play a lot with these because she had so much toys Sometimes would even fight over them because we love them so much And sometimes she didn't let me use them And sometimes when I was my turn to use them I didn't let her play with me And it just brings back so much memories No, I'm serious Ya cuando estaban bien populares los ponies Eran unas niñas pues chiquitas Que ellos tenían hasta el castillito A la casa de my little pony Ya al sándwich le pusimos pues el jamón La mayonesa También le gusta mucho el jitomate Pero tenemos un gran problema No tengo jitomates Sorry Donna Lo siento mami se me terminó el jitomate ayer Está bien, puedes pegar Carrots y ranch ¿Quieres zanahorias y ranch? Uh-huh Ok, déjame apuro entonces porque ya estamos un poquitito Poquitito tarde Ajá Es que nos divertimos mucho que nos atrasamos Sí Estoy aquí tratando de adelantar cosas en lo que Donna termina de Colorear los sellos Y le voy a estar agregando un ¿Cómo se llaman, Donna? Macarón Un macarón Le voy a pintar aquí un corazoncito Y Ah, soy cute Y es strawberry flavor Es fresa Fresa Puse su nombre Lo vamos a poner Ni se va a ver el nombre Pero bueno, ahí está ¿Cómo vas, mija? Muy bien El que tiene muchos colores es él, ¿verdad? Ella Es ella, ¿verdad? Es un él Oh, ¿es él? Mi mami no sabe nada de my little pony Ni me vayan a regañar ¿Cómo no vas a saber? Me regañan que no me sé los nombres de los personajes Ni nada Les digo, pues es que O no pongo atención También le voy a empezar ya a agregar aquí su ranch Para la zanahoria Sorry Hoy tienen entrenamiento Otra vez ¿Te vas a un chame lo termino? Termino Nomás necesito pintar su cola y terminó Ya terminé Ya lo voy a calcar en el sándwich, ¿ok? Vamos a ver cómo quedó ¿Tan tan lista? ¿Tan tan lista? ¡Mira qué bonito está! Ya la colita pues no la calqué mucho Pero vean Qué bonito quedó En todos modos Ya ahí ¿Es llamada cómo? Pink? No Pinky Pinky, ¿verdad? Pinky, dinkydú Adana lo va a calcar A ver cómo le queda Apachurranlo bien Ese es el truco Que lo tienes que presionar bien ¿Ok? Ok Voltealo Así Así Y también por aquí lo tienes que calcar Así Para que se calque mejor ¿Lo quito? Yes Tengo miedo No, no tengas miedo Todo va a estar bien ¡Oh! ¡Yay! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Sí Ya se lo puse por ahí Su sándwich De fruta Le vamos a agregar meloncito Que está bien dulcito Bien jugosito ¿Verdad, Ana? Sí Por este lado también tengo el lunch de Samantha Simplemente que no lo grabé Porque como les digo Siempre llevo el domingo Un sándwich de crema de maní Y también le vamos a estar agregando una Oh, ya les había dicho La zanahoria ¿Sí te gustan mucho las zanahorias, Ana? Sí Porque vamos a agregar bastantes Ya para que se acaben Solamente falta decorar su loncherita Y vean los palillos que tengo No recuerdo estos Pero No, mejor no digo Porque la verdad no me acuerdo ¿Qué pie? ¿Qué pie? Yo no sé Y así quedaría Esta deliciosa lonchera Para Zana El día de hoy Espero que les haya gustado Vean Con la ayuda de mi Danita Zana Te estás convirtiendo Muy, muy, muy buena En haciendo lonches Yo creo que ya Te vas a empacar Tu propio lonche Eso es porque Te iba a decir Que Yo estoy la más De los lonches Me vas a ayudar ya, ¿verdad? Sí Imagínense ¿Les gustaría que Dan hiciera Un lonche ya solita? A ver cómo le queda Déjenos saber en los comentarios Y pues Lo vamos a hacer posible Bueno, pues ya ahora Sí voy a empacar todo Ya es tarde No tengo Bolsita de Malilo Pony Pero tengo esta de Unicornios Que viene siendo Básicamente lo mismo Vamos a empacarte todo Sí, mamá Claro que sí Sí Un sanitizer para sus manos Y la notita Obviamente que no debe de faltar Y pues ya saben Si llegaste hasta aquí No se te olvide Compartirnos Así llegamos a más personas Y que esa familia bonita Que tenemos Que crezcamos, ¿verdad? Y también suscríbete Para que puedas saber Que vamos a mandar Para ti O alguien más Sí Tenemos un sorteo Próximamente en Facebook Ya que vamos a llegar A los 100.000 seguidores Y no te lo quieres perder ¿Verdad? Sí Ok Bye 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 No No ¿Vas a mandar besitos? No No No